Buenos días a todos, estamos encontrándonos hoy para recordar que tenemos el día 3 de septiembre la peregrinación al Santuario de Fátima de Bahía Blanca, recordando este año el centenario de las apariciones de Fátima en Portugal y por eso tenemos un jubileo extraordinario de Fátima y hemos vivido todas las celebraciones alrededor de la Santísima Virgen, incluso el 13 de agosto vino el Obispo Carlos a celebrar a la Iglesia de Villarias. Así que esta peregrinación a pie que ha tenido tantos frutos el año pasado en el año de la Misericordia, este año la hemos querido reeditar a comienzo de año pero nos tocó una inclemencia climática muy seria y no la pudimos concretar sobre fines de mayo, el 21 de mayo, ya estaba olvidado y ahora entonces la policía no nos permitió de tránsito salir porque estaba muy húmeda la ruta y ahora la hemos pasado para el próximo 3 de septiembre, así que es una linda ocasión para vivir una experiencia comunitaria alrededor de la Santísima Virgen. Lo más importante es que vamos a estar saliendo el 3 de septiembre, como dijo el Padre Walter, la convocatoria es a las 7 de la mañana desde el Polideportivo Municipal en la calle Río Dulce, Río Dulce 50. La convocatoria es a las 7, tengamos en cuenta que hay gente que por ahí no se pudo inscribir durante el año para que se pueda inscribir ese día, pero la salida va a ser puntual a las 7 y 30 de la mañana para poder cumplir con todos los puntos que tenemos, todas las paradas, el almuerzo y la llegada. Tengamos en cuenta que la llegada nos va a estar esperando el Obispo para dar comienzo a la misa a las 15 horas. Entonces, para poder respetar todas las paradas y la misa inclusive, tenemos que ser puntuales con el horario de salida. Todas las personas que se hayan inscripto hasta ahora y los que se inscribieron para la fecha pasada, el 21 de mayo, que ya tienen asegurado el colectivo de vuelta. Todos aquellos que se inscriban a partir de ahora, en esta nueva fecha, van a tener que, digamos, de alguna forma arreglarse con la vuelta. Tuvimos algunos inconvenientes con el colectivo El Villarino, que era el que nos daba los pasajes gratuitos, ahora los gestionamos a través del municipio de Punta Alta. Pero solamente podemos asegurarle el pasaje en colectivo de vuelta a aquellos que ya se habían inscripto para la fecha anterior del 21 de mayo. Los nuevos inscriptos, lo repito de vuelta, tienen que arreglarse con la vuelta desde Bahía Blanca. De todos modos, anteriormente no era irrestricto el regreso gratuito, sino que había un tope. En este caso, no estamos incumpliendo la promesa porque los que ya estaban inscriptos van a tener todos asegurados el regreso. Y los demás pueden tal vez buscar que alguno los vaya a buscar en auto, o va a haber gente que vaya en auto y pactar y volverse. Con respecto al ómnibus, porque va a haber quienes puedan peregrinar en ómnibus, ya está completo, así que ya no se inscribe más para peregrinar en ómnibus. Pueden peregrinar en auto si quieren. La misa va a ser a las 3 de la tarde en el Santuario de Fátima de Aldea Romana. Así que los que quieran pueden irse en auto porque tal vez no pueden por alguna razón ir a pie, van en auto. Correcto. Así es. Todos aquellos que se quieran inscribir nuevamente para esta fecha, lo pueden hacer a la salida de misa, al terminar la misa en cada comunidad. O bien de lunes a viernes, después de las 5 de la tarde, en la parroquia María Auxiliadora. Ahí van a estar inscribiendo para aquellos que por ahí no tienen la oportunidad de ir a misa, pueden ir de lunes a viernes en ese horario. Recordamos también que el valor de la inscripción es de 30 pesos y con eso vamos a estar solventando los gastos de los baños químicos y cosas afines. Pasamos a los avisos más deportivos, ¿no? Ante todo, buscar 2 litros de agua, llevar en la mochila una botella de 2 litros o un poquito más de agua. Con eso alcanza bien para caminar. También algo para ir comiendo, barras de cereal, algún sándwich. Evitar absolutamente, bajo todo concepto, llevar gaseosas y bebidas azucaradas. Hay que llevar agua para tomar. Y después con respecto a la ropa, como estamos en primavera, no tenemos claro cómo va a ser el clima. Sabemos acá que puede ser un día de 25, 30 grados o puede ser un día como hoy, que amanecimos con cero grado. Entonces, por ese motivo, vayan vestidos en capas. Tener varias capas de ropa. Una remera, encima de la remera tal vez una camiseta térmica, un micropolar y encima una campera. De manera que a medida que va cambiando la temperatura, vamos sacándonos una capa de ropa. Calzado cómodo, adecuado para caminar, son 28 kilómetros, así que un calzado cómodo. Y después una ropa que facilite ir al baño también, porque si estamos excesivamente vestidos, después ir al baño te complica. El camino, alguna vez vamos a tener que ir al baño, son 28 kilómetros. Así que esta es la recomendación. Y una gorra, porque ahora va a ser más soleado, estamos en septiembre. Y alguno que le moleste también, anteojos de sol, porque el sol empieza a pegar fuerte. Las 3 de la tarde es prácticamente muy cerca del cenit, vamos a estar en el cenit caminando. Así que bueno, estas son las recomendaciones. Y todos aquellos, igual que les quede alguna duda, pueden entrar a la página del Facebook, que aparece como Peregrinación al Santuario de Fátima. Allá van a estar bien detallados igual, todas las recomendaciones para la caminata.